El Señor esté con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Capernaúl, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no cómodos escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Todos, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo indicó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la pomarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Buenos días. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús como un profeta. ¿Qué es un profeta? Conocemos algunos de los profetas más famosos, como Isaías, Ezequiel, Jonás, por sus libros en el Antiguo Testamento. Sabemos algo también del profeta que preparó el camino para la venida de Jesús, es decir, Juan el Bautista. ¿Quién, pero quién es Jesús como profeta? ¿Qué entendemos cuando empleamos esta expresión? Hemos escuchado en la primera lectura que el profeta es el que vivía y predicaba la palabra de Dios. Recordemos que el Señor dijo a Moisés respecto del profeta que suscitaría entre sus hermanos, lockdownos, lo que Dios quería decirnos Jesús lo transmitió por medio de sus sermones reflejados en los Evangelios, las parábolas sobre la vida cotidiana y el sermón en la montaña referido a las plenaventuranzas. La gente de Capernaum estaba asombrada de sus enseñanzas porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Nos sorprenden con frecuencia algunas palabras de Jesús. Como ama a tu enemigo, perdonad hasta setenta veces siete, es decir, siempre. Y si alguien te pide tu camisa, dale además tu abrigo. Estas palabras siempre nos tocarán el corazón y tratarán de implicarnos para que construyamos el reino de Dios entre nosotros. El profeta también se conoce por sus acciones. Jesús en la sinagoga juró a un hombre que tenía un espíritu inmundo y le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte. Salió de él. La gente se preguntaron, estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad incluso manda a los espíritus inmundos y le obedece. Jesús no es solo un profeta, sino que él es el Mesías. Él ha venido para anunciar la Buena Nueva a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Él nos ha redimido y ha abierto para nosotros la vida interna. Nosotros somos profetas también por el bautismo que hemos recibido. Tenemos que ser prudentes con nuestras palabras, que salgan de nuestra boca palabras buenas y no falsedades. Como profetas, tenemos que obrar también con caridad y misericordia hacia los más necesitados. Que todos aprendamos de Jesús cómo ser profetas fieles y obedientes a la voluntad del Padre. Así pues, que el Espíritu Santo nos bendiga para ser profetas del Señor en el mundo actual. Que así sea.